Hijo del cerro Presagio de mala muerte, niño silvestre Que acechando la acera viene y va Niño de nadie, que buscándose la vida Desluce la venida y le da mala fama a la ciudad Recién nacido, con la inocencia amputada Que la manada redime su pecado de existir Niño sin niño, indefenso y asustado Que aprende a fuerza de palo Como las bestias a sobrevivir Niño silvestre, lustra, botas y ratero Se vende a piezas o entero Como onza de chocolate Ronda la calle Mientras el día la ronde Que por la noche se esconde Para que no remate Y si la suerte Por llamarlo de algún modo Ahuyenta al lobo Y le alarga la vida un poco más Si el pegamento No le pudre los pulmones Si escapa de los matones Si sobrevive al látigo Quizá llegue hasta viejo Entre cárceles y fierros Sembrando el cerro De más niños silvestres al azar Y cualquier noche En un trabajo de limpieza Le duele la cabeza Alguno de ellos sin pestañear Niño silvestre Lustra, botas y ratero Se vende a piezas o entero Como onza de chocolate Ronda la calle Mientras el día la ronde Que por la noche se esconde Para que no le mate Mientras el día la ronde Mientras el día Gracias.